¡Hola a todos! Y bienvenidos a un nuevo gameplay que es Stray Cat Crossing. Bueno, este juego es de terror de RPG Maker, ya con eso todos nos hacemos una pequeña idea de cómo puede ser. Pero este visualmente es bastante único y extraño, ya lo veréis según jugamos. Bueno, cosas a decir del juego, en este caso es de Steam, ¿vale? No es gratuito, dejaré el link ahí de la tienda, pero vamos, cuesta dos euros, está tiradísimo. Y parece que solo tiene un final, es muy extraño, ¿verdad? En este tipo de juegos que haya solo un final. Así que venga, vamos, vamos a empezar. Eso sí, lo que no tengo ni idea es el tema Screamers, ¿vale? No sé si tiene. Ah, vale, nos movemos ya directamente. A ver, ¿objetos tenemos algo? No. Vale, podemos correr. Ya digo, visualmente está curradísimo, súper bonito. Hola, señora. Ey, ¿estás bien? ¿Qué sucede? ¿Estás perdida? Tengo miedo, quiero ir a casa. Es muy tarde. ¿Sabes dónde está tu casa? Sí. Es por ahí. Puedo acompañarte a casa si quieres. ¿No quieres ir a casa? No estoy seguro si el prota es... Hombre o mujer, la verdad. Está bien. ¿Qué pasa? Toma, ten mi bufanda. ¿Mejor? Muy apretada. Sí, parece que la ha hecho, no sé, que la han vuelto con ella. Oh, lo siento. Está bien. No fue tu culpa. No fue tu culpa. A ver, déjame arreglarla. ¿Mejor? Cálido. Se ve exactamente igual, pero... Genial. A propósito, ¿cuál es tu nombre? Kat. Gusto en conocerte, Kat. Te llevaré a casa. La niña está maldita o algo así. Eh, uy, hola, coche. Es que, ¿por qué vais caminando en medio de la carretera? Y encima en dirección contraria. Va a ser nuestra típica mansión maldita. ¿Esta es tu casa? Sí, aquí está bien. ¿Estás segura? Sí. Bueno, entonces cuídate, Kat. Adiós. Gracias. Oye, espera. ¿Mi bufanda? Se la quedó. No puedo perder esa bufanda. Bueno, pues vamos adentro. ¿Hola? La puerta está abierta. No podemos hacer otra cosa, así que... Casa de Kat. Bueno, por lo menos la música es acogedora por ahora. Kat. Allanamiento de morada. Ey, aquí hay alguien. ¿Foto? ¿Sí? Quieta. Ah, vale, es una chica. Vale, tenía mis dudas. Perdón. El retrato de un hombre mayor. Luce bastante severo. Algunos discos de vinilo. Los pasos lo dejamos para lo último. Primero miremos lo demás. Algo espeluznante, pero hipnotizante. El jardín secreto. Está muy desgastado. Cerrado. Hmm, está cerrada. Kat debió ir por aquí. Mejor no jugar con fuego. Herviendo la cara y eso sí me había parecido más chica, pero no estaba segura. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sótano. Kat, ¿estás aquí? Me han cerrado, qué bien. Está cerrado. Hola. Mira, mira. Mira a la bruja. No sé ni qué voz ponerle a esto. Mira lo que trajo el gato. Un invitado. Un invitado. Debemos vernos bien. Nunca tuvimos un invitado antes. Un regalo para la vista, ¿no es así? Esa es una regalada mentira, ¿no es así? ¿No es así? ¿No es así? Vale. ¿Quiénes son ustedes? No seas tan inocente. ¿Lo oíste? ¿Lo oíste? Extraño eso fue. Bueno, ella no nos conoció, o sí. O sí, o sí. Preciosa, ¿no es así? ¿Han visto a una niñita por aquí? ¿Niñita? ¿Niñita? ¿Acaso tú no eres una niñita? Me gustaría irme. ¿Le gustaría irse? Irse, que descaro. ¡Qué amargo! ¡El dolor! ¿Hay alguna salida? Salida, sí. De ida, sí. Un favor. Declaro un favor. ¿Un favor? Honra el favor y te puedes ir. ¡Qué descaro! ¡Qué amargo! De acuerdo. ¿Cuál es el favor? Nuestro favor nos pregunta. Por favor, señorita. La tarea difícil no es... Este estúpido, inútil... Vale, no me da tiempo a todo. Putrescente, pustulosa, pila idiota de aquí. ¿Puedes decirme su nombre? ¡Oír! ¡Oír! Entonces te puedes ir. ¡Dejarnos atrás! ¡Qué poca amabilidad! Tengo que decirles el nombre de la cosa esta. Un perro, creo. ¿Un perro eso? Solo un lavabo y un espejo. Una escultura de hielo de un cisne. Es hermosa. ¿Qué quieres? Este estúpido, inútil, arrugado cerebro... Sí, vale. ¿Puedes decirme su nombre? Sí. No, no, no sé. Vaya, quería ver si me cabía tocino, pero no. ¿Por qué no me está yendo la dirección aquí? Eh... Ya está. Ah, déjame, porque me va horrible la dirección aquí. ¡Error! ¡Error, error, error! Ahora vete, ya muévete. Ok. Ah, mira, otro de estos. Si tú eres mi guardar, me hace gracia. Eh, uy, no, no quería abrir esto. Quería correr. Es un diario viejo. ¿Leer entradas? Sí, venga. Mayo 18, 1912. Para ser honesto, encuentro su patio trasero tan terrorífico como fascinante. Las criaturas que me rodean allí pueden ser descritas como astutas y monstruosas. Aún así, las plantas que enraizan ahí nunca podría haberlas soñado. La flora parece común, pero sus propiedades son, me atrevo a decir, mágicas. Por ejemplo, el extracto de rosa emana calor, incluso en las condiciones más frías. El resto está garabateado. Vale, o sea que parece que voy a necesitar hacer el extracto ese. Una jaula de pájaros sin el pájaro. Un pájaro muerto cuelga sobre la cuna. Un modelo planetario cuelga sobre la cuna. Un avión de juguete cuelga sobre la cuna. Una gradilla. ¿Tomar un tubo de ensayo? Sí, venga. Para ver objetos en tu inventario, presiona X para ver el menú. Un tubo de ensayo de vidrio vacío, vale. Un frasco conteniendo un químico rojo. ¿Llenar el tubo? Pues venga, poción roja. Un frasco conteniendo un químico verde. Químico azul. No sé si he hecho lo correcto, pero bueno. Una manta colgada en la pared. Tiene patos amarillos en ella. Conejos rosas. Un cráneo de oveja con cuernos cuelga sobre la chimenea. Su boca está encadenada y cerrada con llave. Vale, ¿y qué tengo que hacer con el frasco este? Sí, o sea, ya leí esto del extracto de rosa, pero... Ah, que me puedo llevar más tubos de ensayo, vale. Tengo que llenar uno de cada, supongo, ¿no? Vale, ahora que tengo todos, ¿qué debo hacer? Pensaba que me iba a dejar echar algo ahí. Vale, aquí tenemos las tres pociones. No me deja hacer nada, parece. A ver, no he leído nada de que los objetos se tengan que usar desde el menú. No, no parece que haga nada. No, no tendré que echarlo en otro lado, ¿no? Oh, no. No, 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 no. Oh, ya empezamos. Hola, sí, sí, hazme foto, porfa. ¿Hay algún sitio donde...? Ah, se refiere a echar esto, ¿hay que derretirlo? Sí, vale, era esto. Es que pensaba que tenía que hacer algo en esa sala. Es verdad, no me acordaba que era de hielo la estatua. El cisne se derritió al instante. Hola, señor cascanueces. Oh, nueces. Oh, nueces. Un antiguo rollo de película. ¿Recogerlo? Sí, venga, ¿por qué no? El busto de alguien importante. ¿Cómo sabes que es importante? El proyector funciona por sí mismo. ¿Reproducir el rollo? Venga. No me gusta esto, pero vamos allá. Oh, Dios mío. Ah, vale, ya tenemos el nombre, ¿no? Faust ponía ahí. Dios mío, en serio, eso es un perro. Le ha cambiado la cara. ¡Hijo! Vale, así es como acabo, así también. Cojones. ¡Hola! Qué mal rollo, tío. Está ofreciendo un huevo. ¿Tomar el huevo? Bueno, gracias. Cosa rara. Si eres feliz con ello. ¡Eh! Me desvanezco y eres un fantasma. A ver, ¿qué es el extraño huevo este? Un huevo blanco liso. No tendré que romperlo en el cascalo, ¿sabes? Eh, no, no, ya lo he reproducido. Un tocadiscos antiguo. Una guitarra vieja. Alguien le quebró el cuello. Un contrabajo viejo. Sus cuerdas están rotas. Una pantalla de proyección. A ver, ¿me deja romper el huevo? Venga, me da un poco de pena romperlo, pero... No, eso no. No otra vez. No más. Por favor, no más. Oh, vale, no me deja. Bueno, por lo menos me he dado la opción de probar a ver qué pasaba. Vale, estaba teniendo... Sí, vale, ahí estamos. Vale, pues ya sabemos el nombre del... Entre comillas, perro. Está muy curioso la forma de guardar. Eh, no, es verdad. Tenía que hablar con este. Sí, su nombre. A ver, era... Fa... 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 Era así, ¿no? Correcto, correcto. ¿Correcto? ¿Cómo? Juego sucio, sospecho. ¿Cómo que juego sucio? Debe ser, debe ser. Debe ser. ¿Debemos pedir otro favor? ¿Debemos? Debemos. No debemos odiarla. Otro favor arreglará el error. Favores, por favores. Tráenos la comida favorita del carnero. Entonces parte. Vale, el carnero supongo que se refiere al de la sala de abajo, ¿no? ¿Estará algo relacionado con el tema del pájaro? A ver, voy a probar a decirle directamente. Oh, me has traído la comida favorita. Ah, vale, le tengo que traer. Ah, el huevo. ¿Le puedo dar el huevo? Error, 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 error. Ahora, vete. Ya, muévete. Vale, era demasiado fácil. Bueno, pues tenemos que volver aquí. Uy. Bueno, pues veamos lo nuevo. Mayo 18, 1912. Para ser... Espera, esto es lo mismo. Como se había movido el libro, creía que había cambiado. ¿Es extracto de rosa? Ah, mira, esto sí es nuevo. El concentrado de trébola agudiza la mente, permitiendo entender lenguas muertas. El resto está garabateado. Uy, hola. Ah, hay una inscripción roja en el cráneo. Dos erad. La segunda mitad de la inscripción no está. Ah, claro, tenemos que leerlo con la poción. Ah, está el fondo. Y se lo bebe sin dudarlo, ¿eh? Bebiste la poción verde. Te sientes genial. A ver. ¿Qué bebe? El carnero. Vale, va a ser el pájaro, segurísimo. Ah, bueno, tendré que ir primero al carnero. El carnero parece mirar la pared del fondo. O sea, esto. El carnero mira este muro. Pero no hay nada aquí. ¿Qué? Un agujero se abrió en la pared. ¿Entrar? Pues, pues, vamos. Muy bonito todo. Un libro polvoriento. El ático de Benjamin. A ver, por lo menos no me están pillando tan de sorpresa, en plan, como esos screamer que de golpe te pillan, no sé, te ponen la cara de un monstruo en toda la cara y un sonido fuerte. No, no es tan así, no sorprende tanto. Un cacahuete solitario en un plato. Tomar cacahuete, sí. Bueno, pone cacahuate por alguna razón. Un taburete chirriante. Vale, pues, pues me tengo que ir, ¿no? Vale, esta vez no ha pasado nada raro. Eh, bueno, vamos a darle esto primero y a después. A ver... Sí, cacahuete. ¡Espera, error! ¡Crie que era el cacahuete! ¿Entonces qué es? ¿Se lo tendré que dar al carnero? ¡Oh, vaya! ¿Le podré dar el cacahuete? No, pero me piden nueces. No es exactamente lo mismo. A ver, es un fruto seco, pero no es exactamente eso. ¿Es un cacahuete? ¿Luce tan delicioso? Vale, parece que sí, se lo tengo que dar. ¿Puedo tenerlo? Muchas gracias. Toma, una llave. ¡Oh, llave, gracias! Por favor, regresa. Después. Vale, como era un cascanueces, creía que le tenía que dar una nuez. Una nuez, no un cacahuete. Eh, vale, llave, sí, joe, ya la he estado mirando. Llave oxidada, huele a cacahuete. Cacahuete. ¿Hemos visto algo cerrado? A ver, la puerta así de por donde habíamos venido estaba cerrada, pero no sé si para el puzzle actual esto nos sirve de algo. Porque no creo que le tenga que dar la llave, ¿no? No, obviamente no. No era esto. Entonces, ¿puedo volver por aquí? ¿Qué? Está cerrado. Sí, usar llave. Esta llave no cae en el cerrojo. Vale, o sea que no es para aquí. Vale, ¿qué debemos hacer con la llave? Se la doy al carnero este. Ajo, es verdad, que ponía que la boca estaba cerrada, ya no me acordaba. Sí, abrir boca. Abriste la boca y quitaste la cadena. Dos corazones unidos cayeron de la boca del carnero. Ah, los de los cadáveres de ahí. Obtuviste corazones unidos. Vale, entonces ahora sí. Supongo que ya es esto lo que le debemos dar, ¿no? Dos corazones unidos. Sí, lo siento, cadáveres, por eso y tal. Sí, corazones. Correcto. El carnero adora devorar los corazones humanos. ¿Correcto? ¿Correcto? Imposible, imposible, imposible. No podías saberlo. No podías saberlo. No podías saberlo. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ya, ya, lo permitiremos. Pero, pero... Pero, favores por favores. Favores por favores. Significa que aún nos debes un favor más Un favor más Cántanos la perfecta canción con la perfecta voz Una canción, una canción con una voz a elección Vale, hemos visto aquí algo que cante A ver, aún nos falta una poción más Así que voy a suponer que para esto nos sirve para cantar bien A ver, vale, efectivamente nos saldrá ahora la información nueva A ver, extracto de rosa concentrado de trébol Y la esencia de Violeta incluso regresa a criaturas muertas a la vida Ah, vale Planeo salir de aquí con grandes muestras inmediatamente Esa mujer es suficientemente extraña, pero a decir verdad Su demente bebé es el que más me espanta El resto está garabateado Vale, no me fije si la otra vez también decía algo nuevo al final Eh, bueno, no, tendré que hablar primero Eh, no tengo que usar aquí la poción Oh vaya, y no creo que sea tampoco en el carnero ¿Y a quién debo dárselo? ¿Hay algún cadáver o algo así en la otra sal? No creo que se lo deba dar al boost Uy Hola ¿Pudo moverse? Bueno, pues, pues gracias Oh, gallina ¿Una gallina? Oh, le tengo que dar el huevo Eh, ok Un piano tocando por sí mismo Vale, esa será la supuesta canción, ¿no? Sí, canción aprendida Mmm, esta planta es real Se ve recién regada A ver, aquí hay como sombra Nada hay en el otro lado Pero veo como sombras de algo Mmm, ¿no me deja hacer nada? No creo que le tenga que dar la poción al boost No Tengo la canción, pero no la voz No creo que se lo tenga que dar el perro Es que claro, la voz no la tengo Es que lo de devolver a la luz A la... Ah, a la vida Eso no se me ocurren Estos Aquí no hay nada Mmm No tendré que destapar esto Alguien rompió estas cadenas Espera, el pájaro No me digas que va a ser el pájaro Sí, era el pájaro El pájaro resucitó ¿Otuviste pájaro? Vale, entonces supongo que ya está, ¿no? Es poner al pájaro a cantar la melodía Uh, vale Eso sí que ha sido lo más parecido a un screamer en toda regla Pero por lo menos te avisa Supongo que sí que podemos dejar que el pájaro cante Una buena voz sin dudar Pero la canción, la canción Es una equivocación, 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 equivocación Espera, esa no era la canción Si ponía que habíamos aprendido la canción O tendré que llevar al pájaro Al pilar No puede suponer que es eso Hola, señor cascanoces Al pájaro parece gustarle la canción ¿Mantener el pájaro cerca del piano? Vale, sí Sí, qué gracioso Vale, o sea que tenemos el pájaro Pero el pájaro en sí no se sabía la canción El pájaro aprendió la canción Vale, ahora sí Adiós Vale, pues antes de mostrarles la canción del pajarito Creo que lo vamos a ir dejando aquí ya para la siguiente O sea, para esta primera parte Vale Y nos volvemos Uy, me clico de botón Al título Pues nada chicos Esta ha sido la primera parte de Stray Cat Crossing Al momento no se ve mal La verdad es que ya digo Visualmente es muy bonito Aunque Raro Y sí Bueno, parece que en la casa está este niño demoníaco Que la lió Pero bien Ya veremos a ver qué tal va avanzando esto en las siguientes partes Que en un inicio para mañana Que en un inicio para mañana nos toca la próxima Así que nada chicos Antes de despedirnos Darles las gracias a todos los miembros del canal Por el gran apoyo que nos están dando Y recordar que vosotros también os podéis hacer miembro a través del botón unirse Que está más abajo Así que nada chicos Si os ha gustado el vídeo Os animo a dejar un like y un comentario Y a suscribiros al canal Y muchas gracias por ver Y adiós Quiero decirte algo antes de entrar Gracias por darme un motivo para seguir adelante Si no fuera por ti me hubiera rendido en los otros edificios Pero ahora siento que tengo que seguir avanzando pase lo que pase Debo hacerlo por ti y los demás Gracias, de verdad